Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer en InDesign un folleto cuadríptico plegado. Aquí podéis echar un vistazo al resultado final del diseño que vamos a hacer. Igual hay demasiadas líneas, demasiadas guías y no se aprecia muy bien, pero si os fijáis se ve más o menos claro que se trata de un cuadríptico, es decir, es un folleto plegado que tiene cuatro cuerpos. Os voy a enseñar desde una página web cuál es el aspecto final de este tipo de folletos. Mirad, en concreto el que estamos haciendo, el que vamos a hacer, se trata de un cuadríptico plegado en ventana. Aquí podéis ver cuál sería el aspecto final del folleto plegado, es decir, nos quedaría realmente como si fuera solo un rectángulo vertical, un cuerpo que se llama. Aquí lo tenéis plegado una vez, realmente esto se llama plegado en ventana doble porque se pliega como dos veces, esto es como una ventana que se abre, y aquí lo tenéis completamente extendido. Os voy a poner otro ejemplo del aspecto que tienen este tipo de folletos. Aquí lo tenéis completamente plegado, hay como una portada, digamos, y una contraportada. Esto es desplegado, y esto es plegado solo una vez. Aquí igual, cuando lo abres, cuando lo despliegas, pues tienes todo el interior y tienes como unos paneles centrales que se pueden ver aquí. Aquí tenéis el ejemplo. Bien, os voy a enseñar también cómo quedaría ya preparado para imprenta. Si podéis apreciar en este PDF, veréis que existen unas marcas de corte, ¿de acuerdo? Y unas marcas de plegado, que son estas que vienen como punteadas. Esta sería la parte exterior, y esta sería la parte interior. Normalmente, este tipo de folletos requieren de un cálculo previo, ya que van a ir plegados, requieren de un cálculo previo para saber cómo deben de ser de anchos cada uno de los cuerpos. Hoy en día, como ya todo esto está inventado, existen muchas plantillas, la verdad. Por ejemplo, en este caso, al ser un cuadrístico plegado en ventana, tenemos que pensar que este cuerpo, el que se ve aquí a la izquierda y el que se ve a la derecha, van a ir, vamos a realmente mirar, este es a la parte interior, ¿de acuerdo? Esto sería lo que veríamos en el folleto desplegado por completo del interior. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, van a ir plegadas hacia adentro. Con lo cual, este cuerpo de aquí y este de aquí, no pueden ser igual de anchos que este y este. Si fueran igual de anchos, chocarían, ¿de acuerdo? Si esto fuera igual de ancho que esto, al plegarlo hacia adentro, aquí en el centro, chocarían, y no se podría plegar. Entonces, como decía, ya existen muchísimas plantillas de este tipo, porque esto se ha inventado hace muchos años. Aquí os voy a enseñar unas cuantas, por ejemplo, esta página web, que la he encontrado así, por casualidad, un poco. Veis como te da a elegir una serie de tipo de papel, es de una imprenta, obviamente. Una imprenta que te permite utilizar su página para descargar plantillas. Y aquí, de hecho, te muestra como cada cuerpo tiene una anchura. En este caso, pues te dice, mira, este cuerpo central tiene 99 y este 99, pero este y este tienen 97. De manera que, al plegarse, queda un hueco aquí que te permite que no choque. Esto, la mejor forma de comprobarlo, es hacerlo en tu casa con un papel real. O sea, partís de un A3, lo cortáis a estas medidas y comprobáis cuáles son los errores. Yo nunca me pondría a diseñar un folleto plegado sin hacer previamente un prototipo, que se llama. ¿Vale? A otra gente lo llama maqueta, pero es un prototipo. Hace falta siempre, antes de empezar a diseñar, coger el papel. Y otra cosa fundamental es esto que viene aquí en magenta, que dice portada. Y aquí abajo dice interior de la portada. O sea, este tipo de cosas que te indican dónde va a ir tu portada, tu diseño, ¿no? Porque tú tienes que calcular el diseño siempre en función de qué se va a ver en la portada, qué se va a ver en la contraportada. Te puedes hacer un gran lío si no usas un prototipo. Tanto para empezar como punto de partida, como por supuesto antes de mandarlo a imprenta hay que imprimirlo en la impresora de pruebas, plegarlo y comprobar que lo que tú quieres queda tal cual como lo habías pensado. Es muy común equivocarse, así que como digo, lo mejor es trabajar siempre con un prototipo de papel todo el tiempo delante. Una vez que tengáis mucha experiencia, pues ya obviamente no hace falta. Aquí tenemos otra página, otra imprenta en el que te vienen las plantillas y yo he descargado alguna. Para que veáis, esta por ejemplo, se descargan en PDF. Pues igual, ¿no? Aquí, como podéis ver, aunque esté en inglés, podéis ver que esta es la parte exterior y esta es la parte interior. Son más anchas, no coinciden con nuestro diseño. Pero lo que quiero remarcar de aquí es como aquí te deja claro que esta es la back cover, que significa la contraportada exterior, ¿no? Y aquí te dice que esta es la portada, front cover, la portada, esto es, ¿vale? Viene en lo que es la maqueta. Es curioso porque viene enunciado. También en este tipo de plantillas siempre te suelen venir una serie de líneas que corresponden, fijaos, al sangrado, bleed, cut line, que es la línea de corte, safety, que se está refiriendo aquí al margen interior, score, que significa el hendido, ¿de acuerdo? Porque este tipo de folletos, si se van a hacer en un papel mínimamente grueso, no se le hace un plegado, sino un hendido, ¿de acuerdo? Que es otra técnica para permitir un perfecto cerrado, plegado de los distintos... Vale, voy a cerrar aquí. Vamos a irnos a Illustrator, otra página web que encontré. Esto lo voy a cerrar también, es esta. Está en inglés también, como casi todas las imprentas suelen tener una sección de plantillas, ¿no? En inglés se suelen llamar templates. Y te los puedes descargar en formato EPS, que es el estándar, digamos, un poco anticuado. JPG, por si trabajas con Photoshop o algo, no es como muy inteligente hacerlo en una plantilla en JPG. Cuando te descargas el EPS y lo abres en Illustrator, en este caso concreto aparece esto, ¿no? Este, por ejemplo, lo veo como muy claro, porque te viene en grande, lo dicho. Este es el back, que es la contra, el front, que es la delantera, y te viene aquí como súper claro todo. Lo veis, de dónde va cada uno numerado. Incluso en este, concretamente, aquí también te vienen las líneas de las que hablábamos antes, que si el sangrado, que si tal. Incluso en este te viene por si quieres mandar, veis que pone address area, es por si quieres ponerle aquí la dirección, por si acaso lo quisieras meter en un sobre. ¿De acuerdo? Viene incluso pensado esto. Está muy bien pensado este tipo de plantillas, porque si os fijáis, toda la información que es referente a lo visual que se está viendo aquí, te dice do not touch, no lo toques, template, plantilla. O sea, esto viene metido dentro de una capa de plantilla, con lo cual, como sabéis, no se va a imprimir. Aunque por error, si te olvidas de quitarla, nunca se va a exportar ni a imprimir. ¿Vale? Si tú le quitas el ojito, ya sabes que toda esta información, en verdad, es un poco absurda. Aquí también pone do not touch, crops, que son las líneas de corte. Y ya, por fin, una capa que se llama artwork, que es para poner tu diseño. ¿Ok? Este tipo de plantillas son muy interesantes. Hablando precisamente de este tipo de plantillas, os voy a recomendar, voy a ir cerrando ya esto. Os voy a recomendar un libro, concretamente, que yo lo conozco, por eso os lo recomiendo. Que es este. Es un poco antiguo, pero realmente esto no tiene como mucho misterio. Es decir, el tema de lo que es los diseños de folletos plegados, están inventados hace muchísimos años. Es como que está incluso un poco pasado de moda, diría yo. Es como que no hay mucho... O sea, hay muchas opciones, por eso existen este tipo de libros. Pero como veis, no es que haya que innovar demasiado, porque es que está todo casi inventado. Este libro del 2012 es de una mujer, que se llama Trish Witkowski. Bueno, aquí veis el precio en Amazon, concretamente. Es en inglés, Paper Folding Templates for Print Design. O sea, son plantillas de plegado para diseño impreso, diseño para imprimir, para impresión. Y este libro merece mucho la pena. Mirad, lo he encontrado buscando por internet. No sé si esto será piratilla o no, pero el caso es que yo lo he encontrado en PDF. Y está el libro completo. Aquí lo podéis ver y así me sirve a mí para enseñaros por qué este libro me parece tan interesante. Es bastante largo. Aquí si vemos el índice, primero te empieza a explicar en un primer capítulo todos los fundamentos de los pliegues. Todo, o sea, te explica absolutamente todo en qué consiste, las máquinas con las que se hacen, cuáles son los fundamentos que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que os he dicho yo de los espaciados. Aquí te empieza a explicar todas las familias de plegado que existen. ¿De acuerdo? Y luego te empieza a poner un montón de ejemplos. Lo bueno de este libro no solamente es que te dé tropecientos mil ejemplos, según familias, porque te lo empieza a explicar todo, sino que además te vienen las plantillas. Hay un CD, lo cual está un poco anticuado, veis que pone aquí Siri Content. Y en este CD, pues vienen todas las plantillas. Entonces, vamos, le podemos echar un vistazo, aunque yo os recomiendo que lo echéis por vuestra cuenta. Está muy bien porque está ilustrado. Fijaos, te vienen ejemplos reales de cómo quedaría esto con un diseño impreso. Aquí viene una página típica del libro. Bueno, lo que os decía, vienen como las familias que existen, te lo explican todos, que si los pliegues en acordeón, que si los exóticos, que si en ventana, que si en volvente, que si paralelos, que si de mapas, de pósters, está muy muy bien. Entonces, yo os lo recomiendo si no tenéis ninguna experiencia previa con esto y queréis meteros de lleno en el mundillo del diseño de folletos plegados. Ahí, como veis, vienen un montón de ejemplos. Os voy a poner solamente algunos de ejemplos, a ver si encuentro... Estos son baratos. Ah, mira, este por ejemplo, ¿no? Bien, este es un plegado en zigzag, un acordeón, que tiene un pequeño corte. Se llama ángel, es como que tiene un ángulo de corte. Primero, te viene aquí en el libro el aspecto, así, en diseño vectorial, de cómo va a quedar, ¿no? Te vienen incluso sugerencias de para qué lo puedes usar, vienen un montón de cosas, ¿no? Te viene aquí una explicación breve, te habla del presupuesto, y esto es lo que os quería decir. Mirad, aquí viene una representación del folleto extendido, ¿no? Este código yo creo que es incluso para llevarte alguna página web, donde seguramente te puedas descargar la plantilla, ya que esto está un poco pasado de moda lo de los CDs. Pero está muy interesante porque te viene. Bien, ¿veis? Finish with, o sea, cómo te va a quedar después de imprenta la anchura de este cuerpo, de este cuerpo, de este cuerpo, te dice dónde está la portada, dónde está la contraportada, cómo va a ir plegado, bien, el aspecto va a tener final. Y luego, bueno, a veces tienen fotos, a veces no, y luego tú puedes decir, vale, ya he entendido cómo funciona esto, pero y las medidas exactas, ¿dónde están? Bueno, pues las medidas exactas, él no te las da por si tú quieres hacer un cálculo, o sea, por si tú no quieres ceñirte, digamos, a las medidas más típicas, porque esto obviamente lo podrías meter tú en un A3, o en algo más grande, o en algo más pequeño, pero sí que te va a venir el template, ¿no? El folleto, no sé si es muy bien si es por página. ¿Veis? Aquí viene un montón. Le voy a dar, por ejemplo, a este, a ver si es efectivamente, va por página. ¿Veis que aquí pone página 76, 77? Ok, pues aquí, veis lo que os descargaríais, digamos, del fichero. Esto se abriría en Illustrator o en InDesign, no os recuerdo muy bien si es en Illustrator o en InDesign, y vienen incluso las líneas ya de sangrado, de corte, de pliegue, vienen perfectamente indicadas como se indicarían en el mundo real, para que tú solo tengas que limitarte a meter aquí tu diseño, y el impresor lo entienda perfectamente y salga todo bien. ¿Veis? Toda la parte esta del libro, básicamente, son folletos. O sea, son plantillas, disculpad. Con todas las anchuras, os puede parecer a priori que es idéntico, pero cada anchura está calculada para que esto funcione. ¿Vale? Bueno, no os voy a aburrir más. Terminar diciendo que esta mujer, autora del libro, tiene su propio canal de YouTube. Aquí podéis ver todos los vídeos que tiene ella, y además los que te explica brevemente cómo hacer este tipo de plegados, ¿no? Pues si queréis mirarlo. Vamos a poner unos segunditos de un vídeo. ¿Veis? Bueno, ahí tenéis información suficiente. Vamos a empezar sin más nuestro ejercicio. Y para hacerlo, antes os tengo que explicar que, primero, esto se puede hacer en InDesign o en Illustrator. Yo, personalmente, lo voy a hacer en InDesign porque lo prefiero en cualquier momento que usemos algo que tenga mucho texto o que tenga texto, suficiente texto como para intentar ahorrar tiempo. Yo lo haría en InDesign siempre, ¿ok? No soy muy fan de Illustrator para este tipo de cosas. Pero, por supuesto, hay gente que lo hace en Illustrator. Incluso, inexplicablemente, hay gente que lo hace en Photoshop. ¿Vale? Yo nunca lo haría en Photoshop. En Illustrator solo si no queda más remedio. O si realmente no le cogeis tranquilo en InDesign. Y en InDesign, al igual que en Illustrator, hay dos maneras de comenzar. Mirad. Aquí tengo abiertas dos documentos que son básicamente lo mismo. Pero, digamos, hechos de una manera diferente. Por si no lo veis claro, le voy a dar la web doble. Mirad. Fijaos. Aquí, yo he decidido hacer dos páginas. Tenéis que entender que este tipo de diseños se van a hacer siempre con el pliego extendido. ¿Ok? Entonces, el ejemplo más simple, como se solían hacer antiguamente, era... Aquí lo podéis ver. Una página. Estos son páginas sueltas, ¿de acuerdo? Nada de páginas enfrentadas. No estamos haciendo un libro, no estamos haciendo una revista ni un periódico. Estamos haciendo un folleto plegado. Para ello, nunca se usan páginas enfrentadas. Dos páginas sueltas. Vamos a decir que, de forma convencional, de forma estándar, se suele poner siempre el exterior en la parte de arriba y el interior del folleto en la parte de debajo. ¿Ok? Es como algo estandarizado para que las imprentas lo sepan. En este caso, como os digo, podemos optar entre elegir hacer una página para todo el pliego exterior y una página para todo el pliego interior. ¿Esto cómo se haría? Pues nada, documento nuevo. Tú le dices que quieres hacer un documento para impresión. Aquí le pones el tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, así. Le quitas páginas opuestas. Le dices que quieres dos páginas. Imaginaos que queremos hacer un tríptico A4 horizontal, que es como lo más típico, ¿no? Y le puedes poner márgenes. Una de las ventajas que tiene InDesign, que no tiene Illustrator, es que te permite hacer márgenes. Le puedes poner sangrado. Y además le puedes poner área de anotaciones. Otra de las cosas que no tiene Illustrator. Vamos a ponerle, por ejemplo, 13. Que este área de anotaciones es el espacio donde tú vas a colocar lo que serían las marcas de plegado, las marcas de corte. En principio las de corte no hay que ponerlas porque las pone el impresor, pero las de plegado sí. ¿Veis? Esto a priori es un folio simple, horizontal, con su área de sangrado y su área de anotaciones. Pero claro, si tú quieres que esto vaya a ir plegado, pues tienes que andar poniendo guías. Guías porque si no, visualmente es imposible distribuir el espacio para poder diseñar. ¿Ok? Entonces, pues empiezas a poner guías y dices, a ver, 100. Aquí le pones 200. Y aquí quedaría 97. ¿De acuerdo? Aquí abajo tendrías que hacer justo lo opuesto. Tendrías que decirle 97, 100, 100. Digo 97 porque es como lo más típico que se suele usar para el típico tríptico plegado. En envolvente. 197 y tal. Esto es como lo súper típico. Este es un método. Pero yo lo que quiero es que aprendáis un método, en mi opinión, un poquito mejor. Porque desde hace unos años InDesign nos permite, digamos, ponerle diferente tamaño a las distintas páginas del documento e incluso pegarlas. Es una cosa un poco rara, ahora lo veréis. Pero nos puede venir bien. ¿Por qué nos puede venir bien? Pues básicamente porque dentro de lo que sería cada cuerpo del tríptico normalmente suele haber márgenes. De esta manera que tú trabajas con una sola página, tendrías que andar poniendo los propios márgenes. Un poquito más de trabajo. Habría que decir, a ver, pues esto a lo mejor sería 90 y esto sería 110. ¿Para qué? Para asegurarte que si este es el plegado, no vas a poner texto demasiado cerca del plegado. Y esto tendrías que andar haciendo en cada cuerpo del folleto. Por eso digo que este método, aunque es válido, en mi opinión es menos interesante. Así que vamos a cerrar. Vamos a fijarnos, este es el método 1. Vamos a fijarnos en el método 2, que es el que yo os voy a enseñar hoy. Si os fijáis aquí, vemos que pone 1, 4, 5, 8. ¿Esto qué es? Es que en realidad hemos creado en InDesign una página por cada cuerpo del cuadrístico. Por eso me está diciendo que aquí en este pliego, a esto se le llama pliego, va desde la página 1 a la página 4. Y en este otro pliego, que corresponde al pliego interior, va desde la página 5 a la página 8. ¿Entendéis? ¿Esto cómo se hace? Ahora lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar aquí. Y sin más, vamos a empezar a hacer un documento nuevo. Fijaos. Primero vamos a empezar poniendo cuál es el tamaño de la página. Vamos a decirle que queremos un trabajo para imprimir. Y le vamos a decir que queremos páginas sueltas. Ojo, el tamaño de la página. No de todo el folleto desplegado. Entonces tendríamos que poner el tamaño de cada cuerpo. Como es un folleto plegado en ventana, hay como diferentes tamaños para cada cuerpo del folleto. Pero digamos que un buen punto de partida sería ponerle 100 milímetros de ancho a cada cuerpo y de altura 210. Esto es como si fuera un A4, pero esto no. Esto es más largo que un A4. Vamos a decir que cada página es vertical. Ojo, no os confundáis. Las páginas tienen que ser verticales. Los folletos. O sea, disculpadme los cuerpos. ¿Vale? En inglés se dicen paneles. En español se llaman cuerpos. ¿Cuántas páginas, cuántos paneles o cuerpos tiene mi folleto? Tiene 8. ¿Vale? Porque es un cuadríptico. Necesito tener 4 por un lado y 4 por otro. Y márgenes. En este trabajo concreto le vamos a poner 9. Aunque luego veréis que es un poquito lioso. El sangrado se lo podríamos poner ahora. Pero para este tipo de forma de trabajar que yo os voy a explicar ahora, yo os recomiendo que no pongáis ni sangrado ni anotaciones hasta el final. Porque si vamos a andar jugando con el tamaño de cada cuerpo es un poco lioso y luego se estropea y hay que intentar dejarlo para el final. ¿Vale? Vamos a decirle crear. Y fijaros lo que nos ha creado. Es un poco raro, ¿no? Es como los paneles sueltos. No vamos a trabajar así con los paneles sueltos. Sería demasiado confuso y lioso. Así que los vamos a empezar a pegar uno a uno. Pero antes de pegarlos, mirad. Para que entendéis cómo se pegan, os lo voy a explicar ya de antemano. Tenéis que iros a páginas. Aquí en el desplegable del panel páginas le decís que queréis desactivar esto. Esto no está muy bien expresado. Pero es algo así como que permitir reorganización de páginas del documento sea algo así como que haz que el documento reorganice automáticamente las páginas. ¿Vale? Entonces tú como que tienes que desactivárselo para que él no reorganice automáticamente nada. Eso se desactiva. Desde el momento que desactivas eso, el programa te permite hacer una cosa muy peculiar. Que es coger la página 2, arrastrarla con cuidado aquí y pegarla a la página 1 hasta que te salga como un gran corchete. En el momento que sueltas, ¿veis? Aparece como pegada la página. Y esto se puede hacer rápidamente ahí. ¿Vale? Esta es la logia que acabamos de ampliar. Pero como no la vamos a hacer todavía, os cuento por qué. A ver, porque como os he dicho antes, este cuerpo y este cuerpo son más estrechos que estos dos. Para que se puedan plegar hacia adentro y no choquen. Entonces, cambiarle el tamaño a este cuerpo y a este cuerpo cuando están ya pegadas también da problemas. Así que el flujo de trabajo correcto es el que os voy a enseñar a continuación. Lo primero sería centrarnos en aquellos pliegos que van más estrechitos. Ya que le hemos dicho que cada uno tenga 100. Vamos a darle aquí doble clic a la página 1 y vamos a empezar por cambiarle el tamaño a esta página. ¿Cómo se le cambia el tamaño a una página en InDesign? Cuando es una página suelta. Hay al menos dos maneras. Se puede seleccionar la más rápida, en mi opinión, es esta. Seleccionas la herramienta que se llama página y automáticamente al clicar en ella se te activan aquí como unos manejadores. Estos manejadores es por si tú quieres cambiar el tamaño de la página a mano. ¿Veis que no te deja? Si tú quieres que te deje hacerlo a mano, tienes que pulsar Alt y entonces la página cambia del tirón de tamaño. ¿Lo veis? Pero esto es con Alt pulsado. En este caso, como es lógico, se le van a poner con una medida. Entonces, aquí arriba, donde dice Ancho alto, nosotros vamos a ponerle que la anchura de este cuerpo sea 97,5. Es muy importante esto. No sé por qué está puesto aquí. Supongo que yo lo voy a dejar como viene por defecto en InDesign, que es ahí arriba. Tened mucho cuidado porque eso hace que la página cambie desde un lado, desde otro. Bien, vamos ahora a hacer esto mismo en la página 4, que como os he dicho, vamos a darle doble clic a la 4, que como os he dicho es también uno de los laterales. Y nada, tenemos que ponerle aquí 97,5. Tenemos que irnos a la página 5 con doble clic a hacer lo mismo, 97,5. Y por último, a la página 8 y hacer lo mismo, 97,5. Ahora también vamos a aprovechar para cambiar los márgenes. No todos los márgenes del diseño son iguales. Esto ya es una cuestión de que el folleto de la caixa este lo han diseñado así y bueno, pues no es que sea como lo más común, pero lo voy a hacer. Vamos a coger la página 3 y vamos a modificar los márgenes solo de esta página. Vamos a decirles, aquí como podéis ver no aparecen los márgenes. Aquí solamente aparece la posición del espacio y el ancho alto. Vamos a decirles, los márgenes se cambian en maquetación, márgenes y columnas. Aquí le vamos a decir que todos los márgenes sean 5. ¿Veis como ha cambiado? Le vamos a dar a OK. Y vamos a cambiar también los márgenes de anchura en la página 4. Vamos a ponerles 5 milímetros por cada lado. Y en la página 7. Como digo, esto solamente es por una cuestión de diseño, de que la persona que lo diseñó decidió dejarle menos márgenes. Y como yo estoy replicando un diseño que ha existido y que existe, pues por eso estoy haciendo. Ahora, si no lo habéis hecho antes, tendréis que darle aquí a desactivar esto. Si veis que en mi vídeo salen como más grandes las miniaturas estas, la explicación es muy sencilla. Yo le he dado al desplegable y le he dicho opciones de panel. Aquí en opciones de panel, en todos los programas de Adobe, en todos, siempre te va a dar a elegir el tamaño de las miniaturas. Esto depende de tu monitor, de tu gusto, tu forma de trabajar, si estás cegaturri o no. Tú le puedes decir desde pequeño, creo que es como viene por defecto, aquí viene el tamaño de pequeñito. Pues le puedes decir súper grande, extra grande, por ejemplo. Aquí vienen enormes las páginas. Incluso vamos a ponerle más grande, muy grande. Buah, aquí esto ya ni cabe. Así que lo vamos a dejar. Yo personalmente lo voy a dejar en extra grande. ¿Vale? Así me sobra. Y ahora llega el momento de reorganizar las páginas. Vámonos para arriba del todo. Y como os he dicho antes, aquí hacéis así con cuidado. Arrastráis con cuidado. Y soltáis. Tiene que salir el corchete. Y ahora la página 5, pues coges la 6, la arrastras y la pegas. ¿Vale? Cuando hayáis terminado le dais aquí zoom hacia atrás. Y este es el aspecto que tiene. Un poco raro, pero esta es una de las ventajas de hecho que tiene trabajar de esta manera. Y es que si tú quieres usar márgenes de una manera en el cuerpo 1 o en el cuerpo 2, pero en el cuerpo 3 los quieres más estrechos, pues tan sencillo como que puedes manipular cada página por separado. ¿Vale? Lo de cambiar el tamaño de los cuerpos una vez que están las páginas pegadas es lo que os decía que os puede dar problemas. Por ejemplo, si tú seleccionas esta herramienta y esta página la seleccionas, le marcas aquí sin querer o queriendo y dices que ahora la página mide 50, ¿Ves lo que pasa? Que te deja un pedazo de hueco. Entonces por eso digo que es mejor, aunque se puede volver a deshacer y volver a pegar y tal, es un rollo tener que volver a despegarlo. No sé si soy capaz de conseguirlo. Se puede despegar, ¿eh? O sea, no lo sé por experiencia. No me acuerdo muy bien cómo se hace ahí. ¿Lo ves? Y tú puedes volver a pegarlo y entonces ya no te da ese problema, pero para evitarnos problemas, lo suyo es que hagáis todo el cálculo de márgenes y de páginas antes de empezar a diseñar. ¿Vale? Voy a guardar un segundito. Bien, y ahora ya sin más vamos a empezar con el diseño en sí. Vamos a trabajar por capas. ¿Vale? Voy a pegar esto un poquito más por acá. Vamos a empezar por capas. Vamos a empezar por, vamos a trabajar todo el trabajo por capas para que sea mucho más organizado. Vamos a empezar creando las guías que van a ser necesarias. Entonces, vamos a la página 1. Doble clic. Fijaos que aquí se puede también clicar en la página que quieres que se te centre. Doble clic y se te centra en la página 1. Vamos a sacar guías. Ojo, tened cuidado cuando saquéis guías porque en InDesign, a diferencia de Illustrator, cuando tú sacas una guía encima de una página, la guía abarca como el tamaño de la página. Sin embargo, cuando tú lo sacas fuera de la página, la guía abarca todo el pliego, que en este caso representa todas las páginas del folleto. Con lo cual es muy diferente sacarla por aquí que sacarla por aquí. Vamos a sacar una de aquí y la vamos a fijar en Y69. Esto también es para intentar seguir el diseño que ha hecho esta persona. Vamos a sacar otra que es Y89 y también para que vosotros podáis recrear el diseño con datos más concretos y que no sea todo tan inexacto. Vamos a empezar por poner ya los primeros textos. Para ello tenemos que irnos al documento que os he pasado, que es este, texto para ejercicio 22, y en este caso vamos a ir copiando y pegando. Más o menos está diferenciado aquí para que entendáis cómo va la historia y vamos a hacer un copia-pega. Lo abrís en cualquier editor de texto y lo vamos a ir pegando en InDesign. Vamos a empezar haciendo en la página 1. Vamos a, esto voy a poner aquí, ahí, esto así, me sobra. Veis que párrafos no hay estilo todavía. Vamos a crear un texto que vaya así encajado en los márgenes. La altura me da igual. Y ahí vamos a pegar este texto. Vamos a coger este primer texto. Vale, tenéis cuidado cuando pegáis texto en plan copia-pega. Si le dais doble clic aquí para seleccionarlo vais a coger todo el renglón. Con lo cual vais a introducir más información. Es mejor si podéis hacer así, ¿vale? Seleccionamos, comando C, nos vamos aquí, comando V. Me lo va a pegar con el estilo del párrafo básico, lo cual no es ningún problema. Sí es buen momento para empezar ya a poner los caracteres ocultos. Recordad que siempre que se trabaja en InDesign, siempre, siempre, siempre con texto, mostrar caracteres ocultos. Es fundamental que los tengamos siempre mostrados. Bien, y vamos a ir pegando. Si os fijáis en el PDF, lo que estamos haciendo es básicamente pegar este texto, pegar este texto, pegar este texto, y las guías que hemos puesto son las referencias superiores, digamos, para cada texto. Entonces, vamos a ir para acá, vamos a copiar este eslogan, lo copio, vamos para acá, vamos a utilizar la herramienta de texto aquí. Lo importante aquí es que el texto, la caja, tenga la misma anchura que los márgenes, la altura me va a dar igual. Cuando le ponga formato, ya la altura me da igual. Las guías solo las he puesto para tomar referencia de en qué posición vertical está el texto, ¿vale? Pues aquí igual, hago aquí una caja de texto, y ahora toca pegar esta. Espérate, porque no sé si es en CaixaBank, sí, hasta el televisor Samsung. O sea, es todo esto, lo vamos a pegar aquí, ¿vale? Bien, en este caso, esta caja, también por cuestiones de diseño, aquí lo veis, ¿veis? Esta caja tiene como un tamaño mayor, porque así lo ha decidido el diseñador. Entonces, como lo vamos a imitar, esta caja tiene que ser por la izquierda mayor. Pero en lugar de hacerlo a ojo, vamos a ponerle 4 milímetros más por la izquierda. Esto se hace así, dándole aquí al punto de referencia, y diciéndole en anchura, simplemente que tenga más 4, ¿no? Entonces, solo crece por la izquierda. Recordad que este es el punto que marca como el sitio que se queda fijo, y la caja crece hacia el lado contrario, ¿ok? Bien, pues vamos a seguir haciendo una nueva caja aquí abajo. Vamos al documento de texto, vamos a copiar esto, comando C, y aquí comando V. No os preocupéis ahora de cómo queda el texto, lo voy a dejar más cortito. Y por último, aquí vamos a hacer una caja, que es la de que tiene que estar encajada con los márgenes inferiores y laterales, y vamos a intentar pegar todo esto, que no cabe y queda desbordado, no pasa absolutamente nada. Es más, si no queréis confundirlo, lo voy a hacer incluso más pequeño. Cuando le empezamos a poner luego el formato, todo empezará a cuadrar, ¿ok? Pues ya sin más, vamos a empezar a darle formato. Si os fijáis en el resultado final, toda la tipografía que se ha usado en este diseño es la misma, es Fruitiger, con distintos tamaños, distintos estilos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre, desde que os estoy explicando InDesign, es vamos a intentar basar, ya que se está utilizando una única tipografía, vamos a intentar basar todos los estilos unos en otros, encadenarlos, digamos, de manera que si mañana decido cambiar esta tipografía, que va a ser la del texto más abundante, a esto lo vamos a llamar texto corrido, ¿de acuerdo? Y vamos a basar todos los demás en esta, de manera que si decido cambiarla el día de mañana, se van a cambiar automáticamente o casi automáticamente todos los textos en el diseño, ¿de acuerdo? Y así podemos hacer pruebas si no estoy muy convencido de usar la Fruitiger. Pues nada, vamos a empezar haciendo el primer estilo de párrafo, que es el de texto corrido. Incluso, si queréis, lo podemos hacer seleccionándolo y que se aplique, o lo podemos hacer totalmente sin tener nada seleccionado, vamos a hacerlo sin tener, a mí siempre me gusta hacerlo viéndolo, a ver, voy a seleccionar la caja entera y aquí en estilos de párrafo le voy a decir nuevo estilo, vamos a empezar por el texto corrido, ¿ok? Vamos a ponerle la tipografía la Fruitiger LTSTD. El estilo es 45. Esto sí que nos puede dar el día de mañana algún problemilla, el hecho de que los estilos de esta tipografía los hayan nombrado con el sistema de numeración de Fruitiger, que es poniéndole estos números a los estilos. Nos puede dar algún problemilla porque luego al cambiar la tipografía, como sabéis, puede que la mayoría de las tipografías no tienen estos números, puede que dé el problema de que no se localice una tipografía que se llame 45 light, pero esto se puede cambiar también más o menos rápido. Así que vamos a dejarlo así en principio porque esta es la fuente que hemos utilizado. Vamos a empezar a darle el tamaño. Recordad que si queréis ir viendo lo que está pasando tenéis que tener marcado la casilla previsualizar y muy importante tenéis que tener marcado aplicar este estilo a la selección de manera que así se va viendo lo que sucede. ¿Vale? Entonces, tamaño 9, interlineado 12, en este caso no vamos a usar una rejilla base, una rejilla tipográfica porque, aunque podría ser interesante, no es un libro, no es un documento con muchísimo texto, así que la rejilla igual nos puede molestar visualmente, no vamos a usarla en esto, ¿vale? Para un folleto nos lo podemos ahorrar. Y si queréis usarla, pues las usáis y ya está, no pasa absolutamente nada. Tracking. Aquí el autor ha decidido ponerle mucho tracking a todo, tracking muy abierto, supongo que al ser un tamaño pequeño de texto para que se vea mejor y luego vámonos a espaciado, en espaciado vamos a ponerle siete puntos de espaciado, esto básicamente es para que un párrafo se separe del siguiente párrafo. y el espacio anterior también en siete puntos. Así el espacio es mayor y se puede jugar, según el texto que nos encontremos, se puede jugar con este hueco entre el espacio anterior y el espacio posterior. Luego, al ser tan poco texto, el diseñador ha decidido que no quería separar sílabas, con lo cual desactivamos la separación de sílabas y listo. Ya tenemos hecho el primer estilo, ¿vale? Es este. Ahora vamos a ir a hacer el del encabezamiento, como podéis ver el encabezamiento tiene como un color cian de texto, pero no es cian, es una tinta plana, es un pantón, con lo cual para poder tú trabajar con los colores en este programa, previamente los tienes que haber elegido, ¿de acuerdo? No se pueden elegir sobre la marcha. ¿Cómo lo hacemos? Ventana, color, muestras, pues en principio ponemos aquí abajo y vamos a crear una muestra nueva. Vamos a decir aquí que queremos una muestra nueva, pero no quiero que sea una muestra de cuatricromía, sino que quiero que sea una muestra de tinta plana. ¿Vale? Las tintas planas normalmente se eligen de un libro de tintas planas. Entonces aquí en el desplegable que pone modo de color me voy a la pantonera Pantone Plus Solid Coated. ¿De acuerdo? Esto es para papel estucado, solid significa tinta plana. Y vamos a escribir aquí, bueno, es este concretamente, 299. Si no, basta con escribirlo ahí y aparece, ¿de acuerdo? 299. le dais a añadir, si tuvierais que seleccionar más, aquí, ahí lo tenemos, y hecho. Ahí tenemos el pantón y ya podemos pasar a hacer el siguiente estilo, que es este. Vámonos a estilos de párrafo. Siempre aseguraros, por favor, porque o partís de párrafo básico o partís de este. Recordad que si partís de párrafo básico tenéis que elegir absolutamente todos los parámetros. Si partís de este, el estilo que crees estará basado en este. ¿De acuerdo? Eso puede hacer de dos maneras. O partes de aquí y le dices nuevo estilo basado en este y automáticamente coge todos los parámetros o seleccionas este y le dices nuevo estilo y ya automáticamente aparece basado en. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Pues nada, 02 encabezamiento. Ok. Y en el encabezamiento nos aseguramos que está basado en texto corrido pero claro, no es el mismo estilo de letra sino que es la 55, es la la roman, la redonda. El tamaño del texto tampoco es igual, es 12 interlineado 14 en este caso no hay tracking porque el texto no es tan pequeño. en espaciado posterior y anterior pues espaciado posterior es 0 y ahora vamos a ponerle filetes. Fijaos que este texto tiene un filete. ¿Lo veis? Entonces en lugar de dibujar esos filetes a mano siempre lo vamos a intentar hacer desde estilo de párrafo y así luego podremos rápidamente cambiar ese filete de anchura, de grosor, de color, tened en cuenta que este filete no solo se usa aquí sino que se usa en todos los demás cuerpos. Entonces es interesante hacerlo siempre con un estilo para poder cambiarlo del tirón en todos sitios rápido. Ok. En este caso el filete va a ser inferior. Le damos a inferior y le decimos activado. Grosor de este filete tres puntos. Anchura. Bien, la anchura en este caso es a la columna, o sea, a todo lo que sería la caja de texto, no al texto, ¿recuerda? Esto no es ahí sino que es ahí. El desplazamiento es tres milímetros, o sea, cuánto quiero que se separe de lo que sería el texto. El color, pues el mismo color de texto, lo cual está bien porque cuando yo le cambie el color al texto, el filete se cambiará automáticamente de color. ¿Ok? Y ahora que hemos hecho lo del filete nos vamos a color de caracteres y le vamos a decir aquí que queremos el color de caracteres pantonea. ¿Vale? Al ponerle esto, matiz 100, el texto cambia de color y el filete también cambia de color. ¿De acuerdo? Dale ok. Ahora vamos a mirar el PDF. Mirad, en el PDF, aunque no, igual no lo veis muy claro aquí, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir el documento este, en lugar de abrirlo en Acrobat Reader, fijaos que aquí pone Acrobat Reader, lo voy a abrir en Acrobat Profesional. Voy a cerrar aquí en Acrobat Reader, me voy a ir al documento, le voy a decir abrir con Acrobat Profesional. Acrobat Profesional o Acrobat DC tiene otras ventajas que no tiene Reader y en este caso lo que me interesa que veáis es estas líneas que aparecen aquí. Estas líneas azules y rojas, si lo abrís con Acrobat Pro, puede que ni siquiera las estéis viendo. Si las queréis ver, tenéis que iros a Herramientas, tenéis que ponerle Impresión, a Imp, para que aparezca producción de impresión, dais ahí y entonces aparece aquí en Herramientas todos los apartados de producción para impresión. ¿Dónde tenemos que visualizarlo? ¿En definir cuadros de página? ¿Era? No me acuerdo dónde se visualizaban, disculpadme. Vista previa de salida. Ah, mira, esto es. Ahí está. Os vais a Vista previa de salida y le marcáis la casilla Mostrar gráficos, recortes y marcas de sangrado. Está un poquito mal traducido como de costumbre en Adobe. Lo que te está diciendo básicamente es que te muestre la línea de sangrado, la línea de corte. En este programa la línea de corte se representa en rojo ¿Vale? Digamos que el diseño sería lo que te devolverían de imprenta, sería lo que haya de lo rojo para adentro y por eso mismo aparece justo coincidente con las líneas de corte. Y lo que aparece en azul es el área de sangrado. ¿De acuerdo? No sé si en este diseño hace falta sangrado, realmente no, porque no hay absolutamente nada a sangre, pero bueno, las puse por si las necesitabais para que supierais. Entonces, ahora que ya veo dónde está el corte aquí, veo que este encabezamiento realmente está bastante distanciado de lo que sería el borde de la página. Fijaos, está bastante más distanciado de lo que se ve aquí. ¿Por qué? Bien, porque esto pues tú lo puedes bajar así o lo puedes bajar dándole a enter por ejemplo aquí. No se puede bajar, un texto no se puede bajar nunca dándole espacio anterior porque el programa InDesign no lo reconoce. Entonces, si tú quieres bajar esto o te encargas de ponerlo a mano con la cajita o te encargas de introducir aquí un enter o hay otras formas, otros trucos como meterle un filete superior que sea invisible y le vas poniendo más grosor y activas una casilla que se llama mantener dentro del marco. Eso es un truco como avanzado no lo voy a explicar hoy. En este caso lo que vamos a hacer es tan sencillo como meterle enter. ¿Por qué? Porque yo quiero que la caja esté arriba porque siempre me va a ser resulta más versátil jugar con las cajas alineadas arriba entre los márgenes y tal que andar moviendo esto así porque después si tengo que cambiarlo en otro cuerpo pues es como tengo que andar mirando la medida o copiando en fin yo personalmente trabajo así y me gusta mejor que esté todo como más cuadriculado. Vamos a darle dos enter dos retornos de carro problema al tú darle dos veces a enter antes de la palabra nueva veis aquí los altos de párrafo el problema es que como yo he introducido un filete de párrafo y la característica filete de párrafo es algo propio del párrafo cada vez que tú metes un enter estás creando un párrafo y este programa decide que si tú creas un párrafo nuevo le mete todas las características del párrafo entre ellas el filete por eso si yo aquí me pusiera a escribir este párrafo tendría un filete de párrafo inferior entonces tiene todo el sentido del mundo porque InDesign funciona así entonces ¿hay alguna forma de introducir un salto sin que él ponga de nuevo un filete de párrafo? sí y además es una cosa que se usa muchísimo y que tenéis que aprenderos que se llama un salto de línea forzado esto se puede introducir desde texto insertar carácter de salto salto de línea forzado o veis que pone mayúsculas enter pues igual se suele hacer con mayúsculas enter mayúsculas enter y aparece este simbolito oculto que es el simbolito a diferencia del calderón es el simbolito de mira aquí se ha dado un salto de línea forzado voy a darle otro ¿qué es un salto de línea forzado? pues es básicamente algo que hace que el renglón salte pero sin que se considere un nuevo párrafo ¿vale? es para que InDesign no aplique todas las características de párrafo ya lo iréis comprendiendo más adelante cuando lo hagamos más veces entenderéis por qué bien una vez que ya tenemos este como finiquitado le vamos a dar doble clic aquí para hacer que el texto encaje justo con la altura que tiene ¿vale? comando S y vamos a crear ahora una muestra de color de negro enriquecido ¿de acuerdo? el negro enriquecido es ese color que se usa en cuatricromía siempre que queremos que un negro sea como más resultón ¿no? que sea como más intenso si usáis el negro de cuatricromía solo con negro no queda como tan rico y esto se usa normalmente para grandes masas de texto o sea para textos muy grandes o cuando el negro va muy como grandes masas o algo en este caso es para hacer ya que utilizamos el efecto resalte como para hacer que quede más más impactante ¿no? vamos a decirle nueva muestra de color en este caso vamos a decirle cuatricromía vamos a decirle que coja el nombre de si queréis ponerle aquí negro enriquecido lo podéis hacer negro enriquecido y aquí vamos a decir CMYK y en este caso el negro enriquecido se puede hacer de muchas maneras pero en este caso lo vamos a hacer con la combinación 60 40 40 100 es muy importante que nunca pongáis todo al máximo porque entonces superaríais el valor de la cobertura de tinta que puede tener el papel y entonces quedaría fatal ¿de acuerdo? es decir hecho y esto lo estamos creando porque lo vamos a utilizar a continuación vale podemos hacer ahora el estilo de los eslóganes estos principales vamos a decirle basado en el texto corrido aquí vamos a decir de hecho creo bueno venga sí vamos a hacerlo aquí 55 roman tamaño 19 interlineado 20 el tracking 0 sangría por la izquierda 2 fijaos la sangría por la izquierda es para que esto a diferencia del cuadro de texto veis tiene que estar metido para adentro vale aquí los textos están empezando aquí si os fijáis está como metido para adentro vale es un recurso estilístico del diseñador entonces nos vamos a sangría y le vamos a decir que tenga de sangría 2 milímetros sangría de izquierda vale espacio posterior 0 y ahora lo que vamos a hacer es meterle el sombreado de párrafo el sombreado de párrafo el sombreado de párrafo lo que te hace es que te genera por cada línea de texto te genera un efecto resalte en principio aparecen como pegadas como llenando todo el cuadro pero esto es porque yo no le he modificado todavía los parámetros vale entonces vamos a empezar por activar el sombreado decirle que el color que quiero es negro enriquecido y ahora vamos a meterle en desplazamiento tanto superior como inferior le vamos a decir 0,8 0,8 milímetros vale y en izquierdo y derecho le vamos a decir 2 y 2 si veis lo que está pasando es que el desplazamiento hace que esto se mueva más hacia afuera es una cuestión de que quede más bonito y la anchura en este caso no quiero que sea la columna si lo hago a la columna queda como hasta el filo aquí entonces le voy a decir hasta el texto lo veis y y ahora que pasa no funciona un segundo yo quiero que quede así como que donde acabe el texto vaya esto ah bueno claro lo que sucede es no se lo que está pasando ahora mismo bueno vamos a seguir poniéndole parámetros y luego arreglamos los problemas a ver tracking 0 sangría 2 espacio 0 sombreado activo negro enriquecido desplazamiento 0,8 anchura texto va color de caracteres vámonos para acá en color de caracteres es el papel bien ahora que esto está en color blanco el texto voy a volver a sombreado de párrafo donde dice matiz 20% recuerdo que estos son las tramas o matices vamos a ponerle 100 para que se vea negro intenso vamos a darle ok bien aquí es uno de los sitios donde hay que hacer un salto de párrafo detrás de la coma yo quiero que haya un salto de párrafo entonces voy a borrar y le voy a dar a enter no os preocupéis porque se ha desbordado el texto vamos aquí a bajar esto un poquito vale ahí aparece otra vez el texto ¿por qué antes aparecía así como todo sombreado? bien porque la característica sombreado de párrafo sombrea el párrafo es decir ahora mismo todo esto es un párrafo único por eso todo el fondo aparece de color negro en el momento que yo dé aquí un enter ojo no un salto de línea forzado sino todo lo contrario un enter normal entonces aparece que esto es un párrafo aunque solo sea una frase recordad que un párrafo no tiene por qué ser varias líneas de texto un párrafo puede ser una palabra dos tres al haberle dicho enter ahora esto es un párrafo y esto es otro párrafo las características de sombreado de párrafo se aplican a cada párrafo por separado y por eso ahora queda esto separado y tal si quisiéramos jugar con estos parámetros que hemos tocado antes pues yo puedo perfectamente darle doble clic al estilo que he creado irme a sombreado y jugar por ejemplo con el desplazamiento superior si yo le doy desplazamiento superior veis lo que pasa si le doy menos desplazamiento inferior pues al final tú estás jugando con los parámetros del sombreado de cada párrafo le voy a dar a cancelar w para ver que esto es así efectivamente y ahora si queréis le podéis dar doble clic aquí abajo para que se amoldee exactamente al tamaño que debería ocupar vale comando s para guardar y vamos a continuar a continuación vamos a hacer el eslogan secundario que es este de acuerdo entonces vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar una vez más el estilo texto corrido para que esté basado todo en él y empezamos a crear un nuevo estilo de párrafo y así vamos previsualizando lo que sucede este al ser un eslogan lo voy a basar en el anterior en el principal porque si os fijáis pues es que tienen cosas en común como el sombreado entonces para no tener que volver a hacerlo el sombreado pues mira lo baso aquí lo baso aquí y entonces si cambio uno cambio el otro vale de hecho si queréis una cosa que podemos hacer es fijarnos donde está la palabra que cambia en este caso es familia meternos ya aquí le vamos a decir que borre este espacio antes de la T y le voy a dar a enter vale voy a bajar un poquito la caja y aquí se ve más o menos lo que está pasando ok sin tener nada seleccionado le voy a dar doble clic a ver voy a ordenar esto doble clic al eslogan secundario y voy a empezar a cambiar las cosas que hay que cambiar primero el tamaño que aunque si es la Roman aquí es otra vez tamaño 12 interlineado 9 segundo la alineación esto va alineado por la derecha no va alineado a la izquierda vale vamos a ponerlo así luego la sangría en este caso este texto no tiene por qué llevar sangría y ahora el sombreado de párrafo que le vamos a decir que por arriba sea desplazamiento 04 ya que el texto es más pequeño hay que andar jugando con esto otra vez y por la izquierda y por la derecha es 1 1 y el color que lleva de sombreado es el pantón fian y ya está en principio ya está solucionado el problema ok le damos doble clic abajo ya empieza esto a coger forma ahora vamos a darle formato a la letra pequeña selecciono la la caja de texto pequeño y nuevamente le vamos a decir basado en texto corrido vale aquí le vamos a decir nuevo estilo de párrafo 05 letra pequeña tamaño de la letra pequeña pues es muy pequeña 5 con 8 interlineado 6 con 5 tracking pues para complicarlo todavía más menos 20 ya vais viendo cómo funciona el tema a ver alineación este caso es justificada con la última línea a la izquierda ahí se ve cómo está quedando espacio anterior 3 puntos espacio posterior 0 y ya está ahora deberíamos hacer que todo el texto se pegará abajo y se recortará este hueco que hay esto cómo se hace si yo hago así recorto la caja pero por el lado contrario tengo que hacer así arriba y entonces todo el texto se pega a la parte de abajo ¿de acuerdo? y ahora vamos a empezar a dar formato a las cajas de texto o sea ya os he explicado en algún otro vídeo anterior que si yo quiero conseguir que esto tenga un fondo gris pues realmente es una estupidez hacer una caja y ponerte a hacer una caja de color aquí pues le puedes decir aquí que esto por ejemplo esté al 20 y le puedes decir organizar enviar para detrás pero todo esto es una pérdida de tiempo ¿vale? porque entonces tendrías que agrupar esto con esto por si en algún momento lo tienes que mover y tal esto trabajar así es no saber trabajar ¿cómo hacemos para poder darle un color de relleno a un texto y que funcione como una única entidad? esto normalmente se puede hacer a mano como siempre o con estilos nosotros vamos a trabajar ya desde ahora con los estilos pero cuando nosotros hablamos de ponerle un relleno a un marco de texto o a un marco de imagen ya tenemos que empezar a hablar de estilos de objeto ¿por qué? no se trata de textos sino que se trata de objetos diréis bueno pero esto es un texto ¿no? a ver si es un texto los objetos en sí si nosotros abrimos el panel objeto estilo de objeto veréis que hay como dos tipos ¿no? está como un marco gráfico básico y un marco de texto básico es porque digamos que hay como dos grandes tipos de objetos los que llevan texto y los que no los gráficos en principio llevan una foto y los que llevan texto pues en realidad son lo mismo en cuanto lo empecemos a abrir empezaréis a ver que en realidad son lo mismo los parámetros que tienen el uno y el otro son idénticos pero unos llevan foto otros llevan texto entonces por eso el programa los diferencia lo que quiero decir es que aunque esto lleve un texto esto en el fondo es un objeto tenéis que entender que una cosa es el estilo de párrafo que afecta al párrafo en sí o el estilo de carácter que afecta al carácter en sí y otra cosa es el estilo de objeto que afecta a las características del marco de texto en algún ejercicio anterior hemos visto opciones de marco de texto pues todo esto todos estos parámetros son propios del objeto igual que también hemos visto que si yo le pongo un fondo de color bien ahora esto es una única entidad que tiene texto pero tiene un color de fondo bien pues todo esto es también una característica del objeto tú lo puedes hacer manualmente desde aquí o desde muestras o lo puedes hacer lo más inteligente con un estilo de objeto ¿vale? si yo selecciono esto me dice marco de texto básico y sale un más ¿por qué sale un más? vale porque él detecta que no es un marco de texto básico el marco de texto básico es el que viene de regalo igual que aquí viene un párrafo básico pero tú ya le has metido a esto un tipo de letra a través del estilo de párrafo que le metiste ya le estás metiendo una característica que no le cuadra por eso aparece un más si yo quisiera darle a aplicar este estilo con alt para borrar las modificaciones no me permite no sé por qué tendría que darle aquí a borrar modificaciones y también pasa de mí me encanta esto debe ser porque al haberle aplicado un estilo de párrafo y no algo manual no te está dejando borrar las modificaciones pero básicamente las modificaciones serían que ya va aplicado este estilo vale bueno que os estoy liando un montón seleccionamos el objeto y os digo y decimos nuevo estilo de objeto ya igual que siempre aplicar el estilo a la selección y previsualizar y así vamos a ir viendo para qué sirve todo esto como veis los estilos de objetos no se quedan atrás tienen 40.000 apartados afortunadamente no vamos a ver en principio estos que ponen efectos que es todavía complicarlo más y mucho menos estos que pone opciones de exportación vamos a ver solo los básicos y vamos a empezar por ponerle nombre 01 texto corrido ¿por qué texto corrido? porque este estilo va a ser para todos los marcos de texto que llevan texto corrido yo le podría decir marco gris pero prefiero decirle texto corrido vale pues texto corrido y aquí ¿qué es lo que hacemos? para empezar vamos a ponerle un color de relleno le vamos a decir que el color de relleno sea el negro pero claro no es el negro lo que quiero es un gris entonces le vamos a decir el matiz a 12 es un gris muy clarito luego vamos a un apartado que se llama estilo de párrafo fijaos aparece aquí una rayita no un tick ¿qué significa que aparezca una rayita? siempre que aparezca un tick significa que este objeto cuando tú le pongas este estilo forzará a tener esto o sea cuando le apliquemos este estilo a algún objeto lo va a poner de color gris por narices pero el estilo de párrafo es como que este marco podría tener realmente diferentes estilos de párrafo para poder decir yo quiero marcos grises pero con un tipo de letra y otro tipo de letra entonces si tú lo dejas alguna vez así significa mira voy a respetar el estilo de párrafo que ya traiga el texto lo pondré con un fondo gris pero te voy a respetar el tipo de letra no me importa que tenga un tipo de letra u otro es como que su universal tiene eso esto lo puedes dejar así o lo puedes forzar si tú clicas aquí estás forzando cuando clicas aquí en estilos de párrafo y clicas aquí significa a ver dime qué estilo de párrafo quieres que yo obligue a este marco a tener y tú le dices que quieres que obligue a tener el texto corrido así cuando apliquemos el estilo de objeto a un objeto automáticamente se formateará con esto veis porque InDesign es tan interesante te ayuda a ganar mucho tiempo encima si este texto tuviera otros siguientes encadenados al aplicar esta casilla podrías incluso conseguir que se te formateará del tirón todo un marco en cuestión de un segundo vale venga vamos a seguir y vamos a decirle opciones generales del marco de texto vamos a empezar por meterle espaciado de margen cuatro voy a poner una cadenita espaciado de margen os recuerdo que es este margen que va hacia adentro y que empuja el texto hacia abajo ¿para qué? para precisamente poder conseguir este efecto de dejarlo por la izquierda por arriba y por abajo dejarlo con ese hueco no sé por qué aquí el diseñador ha decidido que por la derecha pues no tiene así que lo vamos a poner sin y luego algo muy interesante que se llama las opciones de cambio de tamaño automático están por aquí opciones de cambio de tamaño automático del marco de texto esto es muy interesante porque esto lo que hace es que él te va a cambiar el tamaño del marco amoldándolo a la cantidad de texto que tenga no te va a poner ni más grande ni más pequeño sino justo el texto que quepa y en estas opciones es bastante sencillo de entender tenemos que elegir qué tipo de cambio de tamaño quiero solo en altura solo en anchura altura y anchura conservar proporciones vamos a empezar por ponerle solo en altura que es como más fácil para que lo entendáis y le vamos a decir que el punto de referencia desde que quiero que crezca sea por ejemplo este o sea que este marco de texto en un futuro cuando yo vaya aplicando el estilo crecerá hacia abajo nunca crecerá hacia arriba y abajo si lo dejáis aquí el problema es que crece en ambas direcciones y entonces te descuadra la maquetación le decimos que crezca solo hacia abajo y fijaos lo que hemos conseguido ya de por sí es que al activarle esto no cabía el texto y al activárselo él ha forzado a que el texto crezca hasta que quepa todo el texto ya de por sí eso es bastante interesante vale vamos a comprobar que esto lo hemos hecho en una capa nueva que no lo hemos hecho vamos a crear una capa nueva que se llama textos voy a seleccionar todo esto bueno perdón las guías no las quiero esto lo voy a pasar a la capa textos la capa guías en principio la voy a bloquear y vamos a copiar todo esto vamos a seleccionar esta ya que esto se repite yo lo podría intentar poner como página maestro pero de verdad es un lío no merece la pena vamos a copiarlo a manita nos vamos a ir a la página 5 doble clic en la página 5 que es la primera de aquí abajo y le vamos a decir edición pegar en el mismo lugar vale ya nos dedicaremos a ir cambiando ahora vamos a hacer esto mismo lo vamos a pegar arrastrando con mayúsculas y con alt y mis guías inteligentes donde están aquí hay algo mal que no me cuadra mucho algo he hecho yo mal página 5 página 6 a ver algo he hecho mal edición pegar en el mismo lugar ey página 6 5 6 edición ah pues me lo pega en la página 5 vale entonces no queda más remedio vamos a pegar esto en la página vamos a pegarlo aquí en principio es que creo que algo está mal creo que los márgenes o algo voy a pegar también en la página 8 aquí sí que encaja pero aquí hay algo que no encaja me he equivocado en los márgenes o algo a ver página 5 no sé bueno lo vamos a dejar aquí de momento porque este tutorial lleva tiempo lo vamos a hacer en varias partes ¿de acuerdo? venga pues hasta el próximo vamos a hacer un próximo ¡Gracias!